Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo de fútbol chino en español, ya sabéis este nuevo canal también lo estaréis viendo en Juandam6 entonces pues lo que os quiero decir por favor es que dejéis un like sobre todo en la cuenta de fútbol chino en español que os suscribáis y que le empecéis a dar apoyo, comentéis y no sé, ponedme vuestras impresiones sobre el canal, sobre el fútbol chino en general y lo que queráis para que el canal empiece a crecer, que los inicios siempre son muy difíciles como hicimos la semana pasada lo que vamos a hacer va a ser dividir el vídeo en dos partes, los que lo estoy viendo en fútbol chino en español directamente está viendo el vídeo entero en los que estéis en Juandam6 solo vais a ver dos de los cuatro jugadores que hoy traemos aquí porque vamos a hablar de promesas del fútbol chino esto hay que matizarlo ya que en el fútbol chino la mayoría de los jugadores que están en los equipos como titulares suelen tener entre 29 y 30 y bastantes años es decir, suelen jugar los jugadores más veteranos que tienen 30 a 32 años, por eso yo estoy considerando promesas los jugadores que tienen incluso 25 años aquí en Europa 25 años casi que deja de ser una promesa para ser ya una realidad, los jugadores que vemos que tienen 25 años y todavía no han triunfado, no han jugado en un grande o por lo que sabemos que están un poco estancados ya no juegan tantos minutos, no los consideramos promesas, sino jugadores de menos nivel por así decirlo promesas aquí en Europa suelen ser más jóvenes, en el fútbol chino lo que yo he podido ver es que funciona distinto o por lo menos desde mi punto de vista es como que los jugadores tardan en madurar más y cuando lleguen a esos 30 a 32 años es cuando ya van a pegar el boom o 29 podría ser pero por ejemplo Goulet, el futbolista del español, llegó a Europa por esa edad más o menos por lo tanto yo he considerado que los jugadores que traigo hoy son entre 22 y 25 años vale, lo que aquí sí que vamos a hacer es un poco top 4, es decir, en Juan Dan 6 van a estar el cuarto y el tercero y en el canal del fútbol chino van a estar los cuatro, pero los que vayáis a verlo desde Juan Dan 6 pues tenéis que ir hasta el otro canal para ver quiénes son los dos primeros el primer futbolista que yo quiero traer y del que quiero hablar es Ziming Wan, futbolista de Beijing Wan es un futbolista que tiene 23 años, nació en 1996 y la temporada pasada jugó 24 partidos con Beijing Wan anotando 7 goles, es un futbolista que sobre todo salía desde el banquillo a veces para suplir al jugador del que vamos a hablar después, del que está en tercera posición y bueno, es un futbolista que no está mal, no está mal, pero todavía tiene muchas carencias es un futbolista un poquito tosco, dentro del área tampoco es un futbolista que se ha intentado meter muchísimos goles pero sí que es verdad que las oportunidades que tiene a veces las aprovecha y es un jugador muy grande, mide un 87, por lo tanto es un futbolista que va muy bien en el juego aéreo tanto por arriba pero también por abajo, cuando Wan juega con sus guerreros largos, sus laterales que suelen llegar hasta la línea de fondo y ponen balón ya sea por arriba o por abajo sí que es verdad que la mayoría de goles de Ziming suelen ser de ese tipo entonces bueno, es un jugador que hay que seguir, no lo considero tanto una super promesa como que la puede romper pero bueno, como digo, creo que es un futbolista a tener en cuenta y que puede dar que hablar en unos años el siguiente futbolista al que quiero hablar también es de Beijing One, como hemos hablado antes es el delantero Junin Zhang, el punta de Beijing One, ha jugado muchos partidos de titular y es un futbolista que nació en 1997, tiene ahora mismo 23 años este futbolista sí que hay que tenerlo en cuenta porque ha pasado por el equipo holandés a Dong Han bueno, no sé muy bien pronunciarlo pero si veis el escudo seguro que os suena y si no recuerdo mal, estuvo cedido en Inglaterra pero como allí no conseguía la visa finalmente fue trasladado a la onda, aunque como no terminaba de funcionar, no jugó demasiados partidos finalmente volvió a China a jugar en Beijing One y bueno, es un futbolista que ha jugado bastante, 25 partidos en los que ha marcado 8 goles y ha dado 5 asistencias es un jugador que a mí, sobre todo me gusta el trabajo que no se suele ver y es todas las veces que viene en desmarque de apoyo para crear espacios libres que luego aprovechan futbolistas como Bakambu ahí sí que se complementa muy bien cuando Juan suele jugar con la doble de punta, Bakambu Junin Junin es el que suele venir más en apoyo, el que suele atraer más a las defensas un poquito más referencia y Bakambu es el que rompe el espacio, el que aprovecha todas esas ayudas ofensivas que le acaba dando Junin entonces por eso digo, es un futbolista que no está nada mal lo que pasa es que sí que con balón le cuesta mucho regatear dentro del área no está letal como vamos a ver los dos siguientes jugadores pero bueno, ahora mismo es un futbolista que es titular indiscutible por así decirlo en Beijing One vamos a ver si esta temporada que ha venido Alan pero bueno, no creo que haya problema porque con todos los extranjeros que tiene Juan seguro que Junin acaba jugando y bueno, pues eso, es un futbolista que tiene mucho que mejorar sobre todo de cara a gol pero también me gusta mucho ese trabajo sucio que hace que a veces no se ve tanto y por eso quizás es un futbolista un poquito menos conocido vale, y una cosita que se me ha olvidado decir de Junin Zhang es que ha debutado ya con la selección china pese a su corta edad, ha debutado con la selección china ha jugado 10 partidos y ha metido 2 goles por lo que os digo que para mí es un jugador a tener en cuenta así que bueno chicos, hasta aquí este vídeo en el canal de JuanDan6 ya sabéis que podéis dejar un like suscribíos a este canal, a JuanDan6 pero sobre todo suscribíos al canal de fútbol chino en español que tienes en la descripción pegad un like así que yo voy ahora para hablar de las dos promesas chinas que para mí tienen más proyección en futuros años y nada, como digo, si os ha gustado dejadlo ahí, suscribíos y nos vemos el domingo con un nuevo vídeo de camisetas ¡Adiós!